Esto es el resultado de un trabajo que se viene haciendo de manera sostenida que se inició el año pasado por vinculaciones anteriores donde les recuerdo que se gestionó la visita o la puesta en escena en el Museo Malvinas de la Muestra Contar Malvinas. Eso generó una actividad de intercambio interesante con la Biblioteca Nacional y que dio origen a una propuesta de donación de material que indudablemente fortalece el vínculo. Y esto es un paso más en las acciones de vinculación institucional que la universidad debe profundizar con este tipo de instituciones tan importantes y significativas a nivel nacional. En este caso, donación de publicaciones de libros. Exactamente, se trata de una donación importante que no va a ser la única, o sea, porque, como le decía, este vínculo que se generó y el trabajo desarrollado que tuvo muy buen resultado e impacto en la comunidad y obviamente ha sido visto con muy buenos ojos por parte de las autoridades de la Biblioteca Nacional, bueno, da la posibilidad de tener más ideas y más acciones en conjunto que son fundamentales para la vinculación de nuestra universidad y particularmente de nuestra biblioteca.